Hola que tal amigos sean bienvenidos, para nadie es un secreto que en la década de los 70s, 80s y parte de los 90s la escuela tapatía comandada por uno de los mejores maestros de la lucha libre como lo fue Cuauhtémoc Diablo Velasco fue una fuente inagotable de talentos para la serie y estable y hacedor de ídolos para en general la lucha libre nacional e internacional, sería imposible nombrar a todos y cada uno de ellos dentro de este espacio, tan es así que la empresa mexicana de lucha libre sin ningún problema llenaría un cartel completo de viernes en la arena méxico con puro elemento tapatío incluso mandando a pulir a muchos gladiadores de otros lares con el Diablo Velasco y por mencionar alguno Mr. Personalidad Mil Máscaras quien después de mostrar sus alcances al maestro este le dijo pues eres buen luchador pero no te sabes romper la madre y eso nosotros aquí te lo vamos a enseñar pero como se dice coloquialmente en el norte también hacia aire tal vez en menor medida pero de gran calidad gente como Rolando Vera, Blue Demon, Tonina Jackson, Médico Asesino, René Guajardo, Cobarde, Fishman, Rey Misterio, Cinta de Oro, Jerry Estrada, Gran Marcus, Mano Negra, Doctor Wagner, Chacho Herodes, Sangre Chicana, siendo estos últimos quienes padecieron en carne propia el lado oscuro de la escuela tapatía en manos de uno de sus más brillantes representantes. En una entrevista realizada realizada al Chacho Herodes curiosamente un año antes de su fallecimiento por una radiodifusora en la Perla Tapatía se le realiza una dinámica que consistía en nombrarle algunos de sus compañeros y saber su opinión de ellos. Todo iba bien pero en el momento que le nombran a Alfonso el Tanque Dantes a Herodes se le notó bastante incómodo acto seguido y después de una pausa contestó mira yo te voy a decir una cosa como luchador fue simplemente extraordinario un formidable gladiador pero como persona era todo lo contrario. Cuando yo debuté en la empresa mexicana de lucha libre fue precisamente contra Alfonso Dantes y otros elementos y tú estás consciente como en cualquier actividad en la vida y particularmente en esta que tu contrario te quiere calar y conocer tus alcances eso es totalmente normal pero también te das cuenta cuando tu rival se está pasando y extralimitando en esa búsqueda de tus alcances y eso es lo que el señor hacía conmigo se quiso pasar yo no me achiqué y le respondí de la misma manera. El locutor lo interrumpe y le dice oye y es verdad que cuando le agarraba coraje a alguien y no podía con él lo lesionaba a lo que Herodes contestó afirmativamente mira para nadie era un secreto que el grupo tapatío era muy fuerte y que ellos particularmente Dantes se manejaba de manera renuente y con bastante recelo el que llegaran a la empresa elementos particularmente del norte su círculo era fuerte y muy cerrado en una ocasión luchamos por un campeonato la cual se alargó por más de una hora al no querer rendirse ninguno de los dos y de manera increíble e injusta el referee le da el gane a Dantes siendo que yo nunca me rendí le reclamé airadamente al referee quien solo dijo ya estuvo porque veo que esto va a terminar muy mal estando Dantes ya por retirarse y ante el inminente debut de su hijo Apolo Dantes curiosamente en una lucha contra Chacho Herodes Dantes visita a Herodes en el vestidor y le dice oye pues mira va a debutar mi hijo ahí te lo encargo no te vayas a pasar los problemas entre ambos distaban mucho de haber terminado y a decir del Chacho este le respondió así cabrón ahora si vienes a encargarme a tu hijo te acuerdas cómo te pasaste conmigo en mi debut pues ahora tu hijo va a sufrir conmigo lo que yo sufrí contigo acto seguido Dantes solo lo miró y salió del vestidor ya en el ring cuenta Chacho que Apolo solo lo miraba con terror y temor yo me acerqué a él y le dije mire muchachito los problemas que tengo son con su padre usted demuéstrame lo que sabe y a ver de a cómo nos toca en una entrevista realizada por una conocida revista a sangre chicana este relata lo que vivió en carne propia ante el asedio del clan tapatío y leo textualmente el reportaje en el deporte de la lucha libre no todo es felicidad y gratos momentos al contrario hay muchos sin sabores y amargos desengaños la mayoría de ellos emanados del mismo gremio luchístico de los mismos compañeros de empresa porque en este fascinante deporte son contados los verdaderos amigos y muchos los compañeros de profesión lo anterior viene a colación por lo que vivió en carne propia sangre chicana cuando pertenecía a la empresa mexicana de lucha libre ya que un clan tapatío le haría la vida de cuadritos a tal grado de quererlo retirar de los encordados en aquel tiempo eran una pesadilla el clan tapatío me quería matar el clan tapatío no dejaba que sobresaliera sangre chicana estaba comandado por alfonso dantes no dejaban que uno de laredo de chihuahua o de ciudad juárez la hiciera aquí en la capital pero nos pusimos de acuerdo un servidor el cobarde y fishman para sacar la casta y esa agrupación no pudo con nosotros recuerdo que se hicieron juntas para correrme afortunadamente el señor paco alonso jamás les hizo caso al contrario me ayudó más cuando se enteró que me querían retirar jamás ofendía al señor alfonso dantes no sé qué traía conmigo para que me montara a los demás luchadores para que me tronaran una vez un luchador me dio ocho crochazos abriéndome la cintura y esa vez que hicieron la junta para despedirme yo no pude asistir por esa misma lesión pero me platicaron que hasta dantes lloraba de coraje y rabia por no haberme presentado todos piensan que llegar a la arena méxico es llegar al cielo pero es muy difícil porque te encontrabas con un clan muy pesado como era el tapatío y eso lo digo porque lo viví en carne propia nadie me lo contó y se mencionó al señor dantes fue porque él lideraba ese grupo pero gracias a dios no me pudieron retirar ese clan me tocó como a los cinco o seis años de haber llegado no me atacaron recién sino después recuerdo una ocasión que para ir al baño tuve que irme de rodillas porque tenía la cintura abierta porque había órdenes de estos señores para que me tronaran ojalá que ningún luchador que no sea tapatío sufra lo que pasé pero seguramente eso ya terminó todo esto aún y cuando tanto dantes como yo en luchas de parejas perdimos y defendimos nuestras propias cabelleras su fortaleza y sus ansias de triunfo hicieron que sangre chicana saliera a flote a pesar de las golpizas y las humillaciones de aquel clan tapatío que al darse cuenta que el coahuilense jamás daría su brazo a torcer optaron por dejarlo en paz siendo una de las cartas fuertes del elenco de los coliseínos brindando batallas memorables contra satánico jose luis mendieta perro aguayo faraón y fishman amigos pues esperamos les haya gustado este programa acerca de este clan tapatío muchas gracias y esperamos verlos pronto nos vemos en la próxima hasta luego chau